¿Es al que salvaste? Eres como su padre. Un clan... de dos. Pero te has quitado el casco. Entonces, ya no eres... un mandaloriano. Tu secta... dividió a nuestro pueblo. ¿Dónde estabas tú? ¿Creías que tu padre era el único mandaloriano? Muy bien, chaval. Agárrate. ¿Listo para una aventura? Agárrate. 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 Gracias por ver el video.